Escuchamos un momentillo, escuchamos un momentillo hombre, escuchamos un momentillo Te escucho, caratrucho Tú eres de bueno eres tonto y no tienes picardía ninguna, no tienes picardía ninguna Pero si te detuvieron, te detuvieron cuando tenías 19 años, no te acuerdas A quién se le ocurre si esto no se le ocurre a nadie, nada más que alcanzó la manteca, nada más Falsificar billetes de... esto no se le ocurre a nadie, nada más que alcanzó la manteca Falsificaste billetes de 50 euros, tachándole un cero a los de 500 Bueno eso fue por destacar, pues no se ha ido un nadador de David a la Meca, pues no te digo yo que se han ido nadando Se ha ido uno de David a la Meca, nadando, pues ha sido un valiente, menudo par de... eso es Sí hombre, sí, estaba por la vista de Ibiza, de Ibiza, y su madre de Javier Y dijeron, pues venga, ¿a dónde es la vía la Meca? Ha salido, ha salido. Ha salido bueno No sabía yo eso, hombre ¡Hey hombre! Sí hombre ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal? No, no, no... ¡Vaya! 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 Me había decir... ¡No, hijo de cosa! ¡Vaya! ¡Va! 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 Estoy ahora... Estoy ahora jodido. Jodido porque... porque no, porque estoy yo pensando que todo esto... ...eso es demasiado y yo he dejado de fumar a un viejo ya tan viejo, porque a mí que me ha medado ya. ¿Ha dejado de fumar Carrillo? No, pues yo tampoco, pijo, pues tengo que dejar fumar yo. ¡Sala! Mira, yo te voy a decir una cosa. Y tú, lo entiendo yo. Toda tu vida explota pecho, nada más. De eso. Qué cosa me he llegado a fumar cuando recogía colillas en la plaza de toros, en la puerta... ...y me hacían machacante aquello, que sé lo que llevaba aquello. Llevaba certas, llevaba tres carabelas, llevaba de todo. Si es que te has fumado... yo tengo que decir una cosa, te has fumado hasta el zocalillo de las paredes. Todo, todo lo que has visto. Y no te digo nada, cuando estaba la legión me he fumado un morón, un cacho de papel. Bueno, luego... No, es tontería nada más. O sea, que digo yo... Digo yo. Tengo la pared que se me está descarcochando un poco. Pues no me extrañas. Y la última vez te... No te animas. Sí, hombre, la última vez te la encales yo. ¿Qué quieres, que te la encales otra vez? Esta vez no me pilla que estoy fatal de la pierna. Y como está el tiempo... Va a cambiar el tiempo. Va a cambiar el tiempo porque me duelen las rodillas. Y va a cambiar el tiempo seguro. ¿Te vas a apuntar a la excursión esa que hay ahora? Por favor. Te digo, nos vamos a ir a... No te da vergüenza. A Almería. Nos vamos a Almería. Nos vamos 20 días por 200 euros. Eh. Y vamos 12 viejos y 40 viejas. A tu menú gratis, ¿no? Todo lo que venga bien. Por las mañanas paseo. Y por la noche... Bingo y baile. Que espabilando un poco. Digo yo que podríamos ir los dos por el precio de uno. ¿Tú no lo has pensado? Yo como sé que tú no vas a pagar... Pero me gusta ir contigo porque yo me divierto contigo, Tomás. Sobre todo como en... En Galías a la vieja. En Galías perdía. No es la última vez. Se enrolló con una inglesa, la Whitney's. La tuve... La tuve comiendo de mi mano estuvo. Comiendo de mi mano. Cuéntame lo de la cena con la Whitney's. Cuéntame lo de la cena con la Whitney's otra vez. Claro, claro. Al principio, claro. Para cautivar y eso. La invité a cenar. En mi casa. Unos lujos que traía. Pues no quería pan para cenar. Y agua para beber. Dice... Bueno, sacarás un reserva. Y le saqué el vino que tenía de hace diez años. Metió en un... En un acta de Tetravic. El reserva. A ver, le he dicho, si quieres el lugar de un reserva, te saco un titular. Te voy a decir una cosa. Viene con unos lujos. Fuerte fue el día que te llevó. Qué detalle tuvo. Qué detalle tuvo. Qué detalle tuvo que te invitó. Le di de primero. Que te invitó a cenar en un restaurante. De lujo, de eso, de venido. Que te fuiste. Hombre, yo tampoco quería. Fíjate, que luego me dijiste. Fíjate qué buena mujer ha sido. Que después de cenar, ha pagado la cena y ha dejado cien euros en el platillo que me lo he llevado yo. No te acuerdas. Yo me acuerdo de eso. Tienes que contarte. Desde luego, te viene durando un secreto. Y qué detalle. Dice, qué detalle ha tenido la inglesa. Que después de cenar, me ha dejado cien euros en el platillo. Será, tío. Tú y me jodas de la toa. Ya no he hecho sangre. Tío más desagradable. Qué tío más desagradable. Qué tío más desagradable. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! Bueno. Diego, Ramón. Esas zapatillas las tienes ya 10 o 12 años, hombre. Tíralas ya. ¿Pero para qué las voy a tirar si todavía dan de sí? Pero no ves que tienes el suelo gastado. Pero si me ha regalado, el mi nieto me ha puesto ahora para los Reyes, unas yo que sé que pone ahí de nis. Nis. Esos son falsificados. Que sacas a un pájaro aquí en el lado. Falsificados. Falsificados. Y que no me veo yo con eso. Falsificados. Andas así, haces las zapatillas. Falsificados. Estas, las de mi padre toda la vida. Con que no me cambio de carzoncillo me voy a cambiar de zapatillas. Iñárqu�ik yo también. Hola, hola hola hola. En medio. Bob portértico. Gracias por ver el video.